Es importante informar que vecinos y productores tuvimos la tarea de iniciar con la limpieza del Caño Javillal y el río Manzanares, ya que no hubo una respuesta inmediata del ente gubernamental, del Ejecutivo Regional y el Municipal. Es por ello que se dio la tarea de iniciar con la limpieza sin tener la ayuda del Ejecutivo. Y que estas últimas horas de lluvias que han caído en la zona es demostración del trabajo que se tenía que hacer. Por motivos de estas lluvias se paraliza el trabajo, ya que no contamos con la maquinaria. Y es por ello que hacemos un llamado a las instituciones a que puedan atender este caso a la veredad posible y que puedan colaborar con el apoyo institucional. Hoy amanecimos incomunicados aquí en la parroquia Antolín Tobal a causa de las lluvias y por el mal gobierno que tenemos. El incumplimiento de las obras que tiene el Ejecutivo Municipal y Regional. Ya el gobernador saliendo por ahí por Venezuela de Televisión diciendo que había cumplido con unas obras. Seguimos en las mismas situaciones de los años anteriores por falta de gobierno.